Jerry, para empezar, les vengo a cantar el Novo Maniaíto que es de Panamá. Amiga mía, Silvia Mata, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Estamos activos. Tienes tres preguntas para mí y te las voy a contestar todas. La primera pregunta es ¿qué traigo nuevo? Lo que traigo nuevo es un producto con uno de los productores más grandes de la industria musical, Saga White Black. Ha producido a Shakira, a Nicky Young, a Daddy Yankee, a Romo Santo. Ha trabajado con grandes y trabajamos esta canción con fe, con mucha fe. Y estamos trabajando para salir adelante con esta fusión de tiembla que va a estrenarse el 14 de febrero en todas las plataformas digitales. La segunda pregunta que me hiciste fue ¿qué significa para mí Maniaíto? El Maniaíto para mí significa trayectoria, significa trascender, significa estar en los hogares del público que le gusta la música de Gaby. Ha sido una canción que ha trascendido de generación en generación en generación que me ha dado mucha alegría, muchas bendiciones. Gracias a todo el público del mundo por darme esa apertura. La tercera pregunta es ¿cómo conocí a la ecuatoriana Maestra Másur? ¿Cómo la enamoré? Ay, tú no tienes idea, Silvia. Esto fue un cuento de hadas. Un cuento de hadas. Lo que hicimos fue que estábamos trabajando con un proyecto para ir con la Corte Potencia de Ecuador y ella decidió, no trabaja con el resto del grupo, pero trabaja así conmigo. Eso fue algo, tú sabes, bien jocoso. Pero al final le pedí la mano, le pedí que fuéramos pareja y en la distancia, la distancia, cada cuatro meses viajaba allá. Conocí a Isha, mi bebé, y la enamoré a ella antes de enamorar a la mamá. Tú sabes, ¿no? Si quieres a la madre, tiene que quedar el cachorro. Entonces, después de eso, fuimos evolucionando como pareja. Llegamos al punto de que nos queríamos casar y nos casamos. Y hoy día radicamos en Miami. Con mucho amor, con muchos sacrificios, salimos adelante y estamos con la bendición de Dios firmes hasta el final. Gracias, Silvia. Te lo agradezco mucho. Bendiciones, mi gente de Ecuadoriana. Se lo agradece de corazón. Gavio Meñadito. Para empezar, le vengo a cantar el nuevo Meñadito que es de Panamá y Bombay plena. Bendiciones. Cuídense.